Por favor, por favor, por favor. Bueno, sí. ¿Qué sale? Vamos a ver cómo les va a ir a ellas. Algo que no hayan dicho los demás. A ver. Bueno, un aprecio grande se tienen, pero siempre hay una rivalidad de ego entre ellas, aunque no lo crean. Porque se ve que ellas, más que todos, como mamá e hija, parecen que fueran más como amigas. Pero Alejandra tiene una personalidad tan imponente que creo que Fría Sofía siempre está detrás y como que tiene cierto rencor a veces porque creo que le roba mucho, como se dice, el brillo, el espectáculo de eso de ahí. Sí, pero yo te digo, va a haber reconciliación solamente un instante y luego revienta peor la cosa. Peor que lo que estamos viendo. Peor la cosa. Y ya no solamente va a hablar de su mamá, va a hablar de las personas que también están alrededor de ella. Pues lo ha hecho, ¿no? Y que, pero como que con pruebas y todo, tal vez puede ser como un video, como una conversación. La carta de la muerte, mira, simboliza todavía como que las cosas todavía faltan. La carta de la muerte, ¿qué significa? Como que las cosas van a empeorar totalmente, van a agravar mucho más. Pero lo que se ve acá es como que Alejandra, no lo tome en serio y creo que eso es lo que le fastidia a Frida, que al final como que las cosas quedan en nada, ¿no? Como que ella... ¿Como ella estando por su lado? Sí, como que le dice, sí, yo te quiero mucho, pero después ella como que sigue haciendo sus cosas y no la toma en serio. Entonces, pero créeme, acá lo que sale es que en un mediano plazo, Frida Sofía va a tener un bebé. Pues sí, es como venir. Mediano plazo... Ojalá se arregle. Pero ese bebé va a ser la unión de ellas dos. Ah, qué padre. Al fin. Por lo menos para mí. Porque yo creo que eso le va a dar estabilidad, tanto a Frida como mamá y a Alejandra como abuela, que la va a adorar. Y créeme, ella sí va a ser, ella va a ser una artista de fama internacional. Muy bien, mi hermano. José, José, negrito, ¿cómo verías? Sí, amigo. Hoy todos los años se matan. José, José, José. ¿Dónde estás? Porque nomás no lo encontramos. Con el buen José. Vamos a ver cómo está su tema de... A ver. Está recuperando salud. Tiene billete, ¿no? Sí, los oros está ahí. Pero yo creo que son más que todo preocupaciones por el tema económico, porque ha bajado bastante. Pero su tema de salud, yo todavía lo veo como que se está restableciendo de poco en poco. Yo todavía lo veo unos años más adelante todavía. Se especula mucho sobre su tema de salud, pero no lo veo en ese lado. Sí veo un fuerte problema con el tema familiar, también que se le viene. Complicadísimo para él. Porque todos los años lo han matado, la verdad. Sí, ya decía antes. No, él está todavía... Yo creo que tenemos para rato José, José. Está bien, esa es la salud de nosotros ahorita. Yo lo veo que está llevando un tratamiento. Sí, claro. Y tiene un problema de respiración, creo que por pulmones, no sé. Pero ahí está. Y está muy bien. Creo que está mucho mejor que nosotros todavía. Mucho más cuidado. Qué bueno. Pero muy bien por él. Oye, ¿y qué nos puedes decir de Aida Cuevas? Porque ya ves que en este caso, Joaquín Muñoz, dijo que lo de su hijo, que no era el padre, ¿no? Bueno, como dice... Muy fuerte eso, ¿no? Sí, estuvo muy fuerte y hay que tener un respeto porque es una dama que tiene mucha trayectoria en el medio. Pero, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué tanto se ve ahí? Oye, el acercamiento ha sido bastante fuerte entre Juan Gabriel y esa familia. Yo creo que hay un sentimiento ahí que nunca se rompió hasta el día de hoy. Debe seguir ahí. Pero hasta lo que se ve ahí, hay más secretos de lo que nos están contando. Y ese tema del hijo que está ahí, yo te diría que hay más de un 50%. ¿De que sí? Que yo te diría... Lo que dicen las cartas es que sí. Lo que dicen las cartas es que sí. Ah, caray. Pero también lo que se ve ahí, que no es el único secreto que ellos guardan. Que eso de ahí va a salir más adelante. Pero obviamente creo que eso le corresponde, creo, a la familia, cómo lo tome, ¿no? Con mucho respeto. Sabrá por qué lo ha guardado y por qué lo tiene ahí. Pero que hay ahí mucho sentimiento, ahí está todavía. Oye, Negrito, amigo, dime una cosa. Si es un escándalo con lo de Juan Gabriel y tú te has hablado de él, de hecho, a ver, dijiste que estaba vivo. Yo te aseguro, y yo todavía sigo manteniendo... ¿Tú crees que está vivo, la neta? Yo sigo manteniendo que él está vivo. Ya se ha visto las pruebas que han sacado ambas partes y ninguno de los dos hasta el día de hoy da una prueba 100%. Ni que está vivo, ni que está muerto. A la luz pública. Yo te digo que eso va a ser casual. Como ya lo había comentado en otro medio, eso de ahí va a ser casual, que se lo va a ver. A ver, ¿qué dice de Juan ahí? Sí, porque se dio una noticia de que él quería vender la exclusiva de su reaparición. Pero ¿cómo casual? Si llevamos meses esperando. No, yo creo que... Yo menciono, él está vivo, pero la persona que habla, el señor Muñoz, yo creo que no tiene contacto con él. Se le han dicho, le han mencionado, pero no tiene. Y yo creo que él está tratando de llamar la atención de Juan Gabriel para que se acerque a él y pueda mostrarse. Pero lo que se ve es que todavía pasará mucho tiempo. Ahora, también preguntaban ¿de qué vive Juan Gabriel? ¿Qué está haciendo Juan Gabriel? Juan Gabriel sigue escribiendo. Juan Gabriel se está dedicando a ser compositor. Y van a por ahí salir algunas canciones, algunas... Eso podría ser señas, ¿no? Si es que... Van a salir señales de él todavía, pero su situación de él ha sido muy complicada, ¿no? Muy bien. Bueno, Oscarito, se va a quedar con nosotros. Se queda con nosotros por medio de Facebook Live. Conéctense, pregúntenle lo que quieran y pues vamos con Migali. Que nos... Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vive solo, hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 me deriva tu cintura.